En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, su enviado, esté con ustedes Del Evangelio según San Marcos Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la cenagoga Y la multitud lo escuchaba con asombro, decía ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el Hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo Por eso les dijo Un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa Y no pudo hacer allí ningún milagro Fuera de sanar a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos Y él se asombraba de su falta de fe Jesús recorría a los poblados de los alrededores enseñando a la gente Hay una expresión coloquial que decimos La paga de Chile Es esa actitud de desprecio Que no logra valorar el aporte de algún hermano o hermana Que sea igual a nosotros, especialmente cercano Un vecino del barrio, un miembro de la propia familia Ni nos lo quiere un hermano o hermana de la comunidad ¿Cómo puede llegar a surgir? Así surge este dolor que expresa esta desazón, digo Las palabras de Jesús Un profeta es despreciado en su pueblo, en su familia, en su casa Es una experiencia que hemos de sortear también nosotros Como lo sorteó en su tiempo San Albert Turtado Y que ocurre frecuentemente a los discípulos del Señor No obstante aquello, quisiéramos no desfallecer en la misión encomendada Y a pesar de esa desazón, seguir adelante Como decía San Alberto Contento, Señor, contento Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Todo el occidente